Muy buenas noches, bienvenidos a sesiones en vivo de Solo Jazz. Hoy tenemos un invitado muy especial y algo que sucede mucho aquí en estas sesiones es que de pronto llegan músicos que no conocíamos, que no teníamos idea de que existían en el panorama de la música local y son grandes descubrimientos. Y hoy estoy muy contenta porque justo pasó esto con J. Mónaco que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar por aquí. Yo también muy contenta porque no conocía tu propuesta de esas cosas azarosas. De repente creo que Débora me escribió y me dijo que tenías esto. Te empecé a buscar en redes y la verdad es que me sorprendió mucho la propuesta que si bien no es precisamente jazz, tienes muchísima influencia y hay mucha improvisación, es una mezcla ahí de progresivo con rock. Cuéntame un poquito de cómo surge... Primero vamos hacia atrás de cómo surge tu interés por la música, cómo te metes de lleno a la música, al piano. Pues empecé a tocar piano como a la edad de 10 años. En mi casa había un piano y yo siempre quise tocar la batería, pero pues no me dejaron porque hacía mucho ruido y así. Entonces un día decidí agarrar el piano y descubrí que podía tocar. Entonces desde entonces no paré nunca y pues nada, a los 18 años entré a la Escuela de Música de la UDG. Estudié técnico y de ahí me fui con Tom, Tom Martínez el saxofonista, a vivir a China. Ahí vivimos cuatro años, estuvimos tocando allá en muchos lugares y regresamos en el 2018 y empecé a grabar mi disco Nature Rising, que es mi primer álbum. Basado como en todas las experiencias que he tenido en los últimos años, sobre todo en esos años en China. Oye, cuéntame un poco de lo que escuchabas de Chavo o cuáles son las influencias que más han marcado tu estilo. Oigo mucho progresivo, me imagino que has escuchado mucho rock, pero también escucho cosas que tienen que ver con el jazz más contemporáneo, cosas como quizá Brad Meldao, que tiene esta fusión de pop con jazz. El mismo Tom York, más el trabajo de solista de Radiohead, Brian Blade, que son proyectos que tienen una raíz en el jazz, pero que finalmente también se abren a otros estilos. Incluso hasta latinos, en algunas piezas también por ahí hay esas sonoridades. Sí, pues la verdad me encanta la música en general. O sea, desde chico a mi papá le gusta muchísimo el rock, entonces crecí escuchando a Focus, cosas locochonas de progresivo y de rock. Y ya más adelante yo me empecé a clavar con cosas que tuvieran más teclado, porque a él le gustan más como las guitarras y así, ¿no? ¿Cómo qué grupos te marcaron? Bueno, Led Zeppelin, a él le encanta. Los Beatles desde chico también me marcaron mucho. Y otro Tool. Ya después empecé a crecer y me llamó más la atención el progresivo. King Crimson, pues muchísimos, ¿no? Podríamos hablar un rato aquí de progresivo, pero Steven Wilson de lo más nuevo también me gusta mucho. UK, no sé, Yes, Emerson Lakin Palmer. ¿Y de jazz? De jazz empecé a escuchar primero más que nada latin jazz. Chucho y Chick Corea, todos ellos me llamaron mucho la atención. Y ya de hace unos años para acá ya he estado escuchando más jazz moderno. Brad Meldo, Abishai Cohen. Sí, tienes como toda esa línea. Sí, me gusta mucho. Se me hace que se mezcla pues todo esto del rock progresivo, pero ya... ¿Abishai y el trompetista? No, el bajista. El co-bajista. También el trompetista, sí. Pero sí me gusta mucho más el bajista. Sus composiciones se me hacen chidísimas, la polirritmia que utiliza. Entonces, pues no sé, de alguna manera se me hace que tiene mucho que ver con el rock progresivo y el jazz, o sea, de alguna manera coinciden ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 distinta, ¿qué tanto influyó tu estancia en China para hacer este material que vas a presentar pronto? Pues supongo que más que nada en experiencias, no tuve oportunidad de clavarme tanto en instrumentos locales de allá ni nada la verdad trabajábamos tocando música occidental pero exploramos todos los géneros entonces eso sirvió bastante y pues empecé a escribir estas canciones desde que estaba allá ya cuando llega la pandemia pues ya las terminé acá en Guadalajara. Ya te encerraste y después me fui a producir el disco al estudio de Rai Coyote con Pablo Barba y Huicho Romero donde estuvimos como un año año y medio produciendo el disco que tiene 10 canciones y que además es un disco que lo siento también como muy visual como que es muy fácil de imaginarte cosas y he visto algunos videos tuyos y creo que va por ahí mucho, como que está muy casado también con una cuestión visual si pues me gusta eso del rock progresivo que son como historias que te generan muchísimas sensaciones diferentes tienen narrativas muy distintas entonces siempre me he clavado como con eso me mueve más la nostalgia que cualquier otro sentimiento y por lo mismo que dices que es muy visual también Bernardo Partida uno de mis mejores amigos es pintor de aquí de Guadalajara él hizo 10 pinturas una por cada canción de diferentes materiales hay óleo hay rotuladores hay de todo un poco entonces cuando sea la presentación ahí tendrán la oportunidad de verlos en físico y pues pues nada oye y este disco dices que te tomó más o menos como un año y medio hacerlo planeas presentarlo estar tocando más en vivo si claro esa es la meta apenas vamos a vamos empezando como dices pues estamos saliendo del subsuelo no nos conocían nadie me conoce ni nada pero pues si queremos presentarnos esperemos que en los siguientes dos meses ya podamos anunciar una fecha concreta hace como un mes nos presentamos en el Plutarco aquí cerca por Chapo y hace dos semanas tocamos en un club de jazz en Monterrey también y pues avisaremos nuestras fechas pronto que esto está interesante porque bueno aquí en la escena en Guadalajara bueno como que los músicos se han ido desarrollando en un periodo de tiempo y más o menos sabes de ellos y de repente tú surges un poquito de la nada porque estuviste fuera muchos años y es interesante el de pronto no como que te insertas en la escena y para muchos es un descubrimiento para mí lo fue muy agradable me gustó mucho la propuesta cómo suenas y bueno también háblame de cantantes porque también además de ser un gran pianista también cantas ¿no? esto es un proyecto con voz pues sí mis influencias vocales son totalmente por el progresivo Adrian Bellew por ejemplo me encanta que él sigue ya como una escuela de David Bowie de esa realidad por ahí Sting me gusta mucho su voz Stevie Wonder o sea cuando empecé a cantar siempre he intentado como imitar soul y funk por ahí sí para cantar es lo que más me gusta como el soul y funk y todo esto oye y cuando vuelves de China que es un periodo largo ¿no? cuatro años ¿cómo encuentras la escena comparada con lo que dejaste cuando te fuiste? pues la verdad es que nunca salí mucho entonces no estabas tan al tanto de lo que sucedía sí desde entonces ya veía que había el círculo de jazz aquí en el Vivian Blumenthal que traían a cuates muy reconocidos de Nueva York y todo entonces creo que la escena ha ido creciendo bastante y pues esperemos poder sonar en muchos festivales de aquí de Guadalajara y de México en general para que la gente nos conozca más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.